¡Hey, hey, hey! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí Mecánico? No, 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 video para el canal y hoy, hoy chicos, ¿qué tal? Un poco más en la edición blanca, no sé lo que episodio número 16. Chicos, y vamos a continuar por donde dejamos en el episodio pasado. En el episodio pasado, chicos, chicas y chiques, lo que hicimos fue literalmente atacar a todo el equipo Plasma para que, por fin, pudieran devolvernos el cráneo del dragón que se habían robado hace dos episodios atrás en el museo de la segunda líder del gimnasio, Aloy Esposo Vera. Entonces, bien, lo que aquí es justamente donde quedamos, en el bosque azulejo ya, literalmente, supongo que en la salida se nos acabaron los repelentes, por cierto, y capturamos un montón, bueno, no, ningún de, o sea, en el episodio pasado no capturamos ningún Pokémon, pero sí obtuvimos un montón de objetos. Semilla Milagro creo que lo que hace es aumentar la potencia de los ataques tipo planta, entonces, perfecto. Entonces, bien, chicos, lo que vamos a hacer en el episodio es simplemente, primero, irnos a curar Vale, la cosa está complicada. A ver, esta de aquí no es Orisa, esta parece Orisa, pero vamos a ver si llega a voltearse esta señorita. Gracias. Bueno, a este niño creo que sí lo vamos a tener que enfrentar, porque, bueno, no hay de otra. Pero, bueno, en fin, vamos a ver qué onda. ¿Por qué conviven humanos y Pokémon? Ese es el tema de mi investigación. Bueno, pues, sigue investigando, niño. Yo ni idea, chamo. Yo simplemente vine a hacer un Nuzlocke. Bien, Sakumuna, pues, perfecto. Nosotros tenemos ya, de primera, a nuestro Mio Misu. Ha detectado al ladrón de Mio Misu. ¿Y tú qué tienes de objetos, amigo? ¿Qué tienes de objetos? Vamos a ver, ¿tienes algún objeto chévere? Ok, es muy eficaz, un golpe crítico, se ha debilitado y no le robamos nada. Pues, nada. Excelente. Mio Misu está hecho y derecho. La verdad es que el tipo siniestro me gusta mucho debido a que hay muchos Pokémon de tipo psíquico que, bueno, la verdad es que no puede encontrar un tipo siniestro. A no ser que tengan movimientos como Onda Certera o algo parecido que sea de tipo lucha. Entonces, bien, antes de ir al centro Pokémon, es algo que se me acaba de ocurrir ahorita de por qué no lo hice en los episodios pasados. En vez de ir al centro Pokémon, podría haber ido para acá, a donde la curandera está. Y, bueno, pero, bueno, ustedes saben ya la costumbre, la costumbre, chicos. Entonces, bien, lo que vamos a hacer en el episodio es tratar de enfrentarnos a estos señores y, bueno, ver qué onda. Vamos a enfrentarnos a esta muchacha que ya anda muy, 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 muy campera. Mira, mira, tengo la medalla de gimnasio de Ciudad Gres. Anda, si tú también. Pues, ala, vamos a comprobar quién es más fuerte. Claro que sí, vamos a comprobarlo, amigo. Vamos a comprobarlo. Prepárate para un desafío en manos de la chica Annie. ¿Sacas un Wobat? Qué bueno, está bien. La verdad es que un Wobat me da mucho miedo, sinceramente, porque tiene movimientos muy buenos. Mira, mira lo que sabe este Wobat. Este Wobat sabe confusión. Sabía otras cosas antes de llegar al nivel 15. Pero, bueno, supongamos que sabe Rumaco. Que, bueno, sí lo sabe. Miao Mitsu no es ningún problema para él. Pero Tornado, Tornado sí es posiblemente un problemita. Buena basa, no. La verdad es que no. Vamos a ver a Miao Mitsu cuánta defensa especial tiene. Mira, tiene una defensa especial un poquito fea, un poquito mala. Sinceramente, me da mucho miedo tenerlo frente a Carolina. Pero, bueno, Carolina tiene 21 de defensa especial. Entonces, mira, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a usar Ladrón. Vamos a utilizar Ladrón con Miao Mitsu. A ver qué onda. A ver qué onda. Ay, amigos, cuidado. Usa Rumaco que no afecta a Miao Mitsu. Oye, la verdad es que no sabes de tipos, muchacha. ¿Cómo puedes hacer a Rumaco a estas alturas? Si Miao Mitsu es de tipo siniestro, tonta. Bueno, en fin, no importa. Debe ser que no lo sabía. Entonces, bien. Ay, a la madre. No vi qué es lo que va a sacar. Bien, seguimos con Miao Mitsu entonces. Ah, saca otro Wobat. Ah, bueno, no pasa nada entonces. Le hacemos Ladrón. Pues nada, perfecto. Si sacas otro Wobat, pues perfecto. Le hacemos Ladrón. Ya que somos nivel 20, ahora te matamos. Ya que tú eres del mismo nivel, nivel 15. Y vas a sacar otro Wobat. Vamos a seguir entonces. A la madre. La verdad es que está sacando un montón de Wobats. La amiga esta de Wobats. Entonces, bien, le hacemos Ladrón otra vez. Y yo creo que con eso ya lo tenemos listo. Ya lo tenemos más que listo y predispuesto para perder. Entonces, excelente. Le partimos la madre. Mira, subió el nivel Miao Mitsu. Perfecto. Ey, Miao Mitsu. Oye, me gusta, me gusta. Vamos a ver. Oye, ese grito. Ese grito no, no. Ese grito no es el mejor del mundo, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Se sintió raro. Se sintió raro. Tu Mio Mitsu ha evolucionado al import. Ok, ok. El sonido no es el mejor del mundo, la verdad. No, no. No me gustó mucho. No es muy grito de guerra, sinceramente. Pero bueno, en fin. Es nuestro gatito. Nuestro gatito bonito. Oye, qué bonito se ve Miao Mitsu ahorita. La verdad es que, bueno, ya evolucionó. Yo creo que aquí ya llegas a tu límite, amigo. Pero mira, cuánto ataque llega a tener. Tiene 45 de ataque ahora. La verdad es una locura el ataque que tiene ahorita Miao Mitsu. A ver, ¿sabes lo que son las pitoncitas? Yo no lo entiendo muy bien. Pero parece que son la razón por la que nos sentimos tan bien en los bosques. Ah, vale. Pero esto es un dato real, ¿verdad? Yo supongo que sí. Bien, vamos a enfrentarnos a este muchacho. Ah, pensaba. Entreno todos los días con el objetivo de participar en el maratón de Tesselia. Ah, bueno, no es un entrenador. Fíjate tú. Bien, entraremos por acá. Simplemente porque, bueno, ahorita estamos en el bosca azulejo. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Oye, ¿yo puedo poner el mapa también? Ah, perfecto. Vamos a poner el mapa así. Simplemente porque me gustaría ver. Ok, estamos todavía en el bosca azulejo. Pues perfecto. Si hago así, podré elegir entre mapa y saori. Ah, bueno, perfecto. Excelente, excelente. Me gusta. Ves, fácil. Más rápido. Vamos a ver qué onda contigo. Sí, siento la presencia de un equipo Pokémon de fuerza excepcional. Brother, ¿por qué tapas la salida esta? Bueno, en fin, no importa. Bien, ¿quién tendríamos de primero ahora? Mira, contra este montañero me gustaría sacar a Girasol. Simplemente para... Bueno, obviamente que es una loquera sacar a Girasol contra un montañero. Que sinceramente hasta me da miedo porque puede saber algo del tipo Tierra. Y la verdad es que José es débil contra el tipo Tierra. Y cambiaría directamente a José porque no hay ningún... Ah, bueno, no. Rizak también es del tipo Planta. Y el tipo Planta es fuerte contra el tipo Roque y el tipo Tierra. Entonces sacamos a Rizak mismamente. Muchos árboles de este camino se talan para exportarlos. Se envían desde Ciudad Foyense. Ah, mira. Pues nada, este... Casi ninguno de estos eran entrenadores. Entonces vienen... Ay, mira, qué bonito. Qué bonito, brother. Ay, perdón. Iba a ver un video del OBS y sin querer abrí el navegador. Disculpen, disculpen, disculpen. Va a ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos 16... Ah, ya. Llevamos 6 minutos. Llevamos casi nada. Entonces, perfecto. Atacar el primero en el combate es importantísimo. Y una vez dicho esto, aquí tienes. Ah, obtenemos garra rápida. Perfecto. Es una buena opción dársela a alguno de nuestros Pokémon. De ahí su nombre. Perfecto. Excelente. Entonces, vamos a hablar con esta pichosa. En este mundo hay coleccionistas que pagan precios de escándalo por comprar objetos, por muy normales que sean. Incluso, te comprarán aquellos objetos que no tienen uso alguno. Así que yo, yo que tú guardaría bien todos los objetos. Es verdad, no los tirarías por ahí. Simplemente lo venderías. Hola. Una vez que hayas cruzado el Puente Saeta, te encontrarás en Ciudad Porcelana. Pues nada, vamos a Ciudad Porcelana, chicos. Que esta ciudad es buenísima. La verdad es que me encanta. Entonces, bueno. A ver. Qué bonito. Puente Saeta. Qué bonito. Qué bonito, amigo. Qué bonito. Vamos a ver los carritos. Vamos a ver los carritos. Ay, mira qué bonito, amigo. Qué bonito. Mira eso. Mira esa vista. Ay, Dios santo. Bueno, la verdad es que. Oye. Muchos dicen. No, no. Pero los gráficos no son los mejores del mundo para la actualidad. Eso es cierto. Pero para ese entonces era una locura. Esta curva de por aquí es lo más guau. La verdad es que sí. Y la música de fondo también es arrechísima. Ahorita anda con un poquito de lag. Se entiende. Pero bueno, en fin. Simplemente es sensacional, chicos. Si alguna vez jugaste Pokémon, sabes que estas escenas es muy cool. Es muy chévere. Es muy chévere, la verdad. Es demasiado cool debido también a la cinemática de cuando caminas, cuando corres. Sinceramente es muy chévere, es muy chévere. Entonces, bueno. Esto es simplemente para sacarle el máximo partido a la Nintendo para ese entonces. Me he propuesto encontrar el mismísimo centro del Puente Saeta. Sí, sí, ¿viste? A ver. Mira qué locura. Mira qué locura. Mira qué cosa tan chévere. Vale. Ok. Mira. Vale, vale, vale. Perfecto. Y ¿quién sos vos? Ah, son tan... Los edificios de Ciudad Porcelana son tan... Ah. La verdad es que sí. Bueno, los edificios no tanto, sino más que nada, cómo se unen todos los gráficos aquí, la profundidad. O sea, sinceramente, es una locura el juego. Es una locura. Me encanta demasiado. Bien, vamos a hablar aquí con esta persona por acá. Hola, si atravesas el Puente Saeta, desde aquí llegarás al Bosque Azulejo y a Ciudad de Esmalte. Bueno, de ahí venimos. Entonces, bien. Menuda caminata. Tengo las piernas cansadísimas. Oye, pero no me las mires. Para ver... Bueno, en fin. Ahora sí, nos vamos. Mira, me dan muchas ganas de ver esto. A ver. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué dice? La fuente de la plaza central es un popular punto de encuentro. La fuente, la metro, batalla de... Bueno, en fin, no importa. En fin, bien. Entonces, oye. Lo que me gustaría hacer, lo primero, antes de hablar con todas estas personas, porque la verdad es que tendremos que hablar con un montón de personas aquí. Sinceramente, chicos, es ir al centro Pokémon, ¿vale? Uy, a la madre. ¿Quién sos vos? ¿De cómo se reponen los Pokémon? Lo siento, pero no tengo ni idea. Sí, o sea, deja... ¿Sabes lo que es? Geonet, sí. Anda, si conoces Geonet. Muy bien. Deja que te enseñe algo, pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Cuando usas Geonet, queda registrada la ubicación desde la que accedes. Oye, qué loco. Bueno, en fin. Hola, te doy la bienvenida. Aquí tu equipo Pokémon se recuperará, por ejemplo. ¿Quiere que descanse y que se responga? Sí. Vale, dame unos segundos. Dale, te doy todos los segundos que quieras, amiga. Y bueno, simplemente ahora vamos a hablar con todas estas personas de por acá. ¿Vale? Hay un guardaespaldas arriba a la izquierda, si se dan cuenta. ¿Sabes lo que...? Ah, ok, no. Bueno, es la primera planta, bla, bla, bla. Y además, Geonet, bla, bla, bla. Vale. Vamos a hablar con esta. ¿Tu Pokémon ha preferido... ¿Preferirías Beastlet? ¿A que sí? La verdad es que... Bueno, es bueno. No es mi preferido, pero... Vamos a decir que... Bueno, vamos a decir que sí. Sí, lo he adivinado. Toma, lo sabía. Sí, es solo porque lo tengo de primero en el equipo, ¿verdad? Pero no es porque sean mis favoritos, sino para debilearlo. Descansamos cuando estamos cansados. Somos igualitos que los Pokémon. Es verdad, eso es así. Bien, excelente. Vamos a comprar algunos repelientes, chicos. Ya que estamos por acá. Vamos a tratar de abastecernos un poquito. ¿Cuántas Superbolas tenemos, por cierto? Tenemos 14. Vamos a comprar una. Simplemente una. Con una yo creo que estamos bien. Y vamos a comprar 5 repelientes. Sí, 5 repelientes yo creo que están bien. ¿Y cuántas Cuerdas Huidas, por si acaso? Vamos a comprar 5 Cuerdas Huidas, por si acaso. Y nos guardamos el dinero ya para después, cuando si llegamos a necesitar comprar alguna Defensa X o algo parecido. Vamos a ver qué vendes tú, amigo. ¿Qué vende usted? ¿Qué vende usted por acá? ¿Vende Sanabolas? Mayabolas. Mira, una Mayab... Mira, ya tenemos Mayabolas. Está bien. Es algo distinto. Interfunciona con Pokémon salvajes de nivel bajo. Bueno, ahorita vamos a estar subiendo niveles. Entonces es muy poco probable que utilicemos las Nido Bolas. Y no sé exactamente qué es nivel bajo. ¿Es de nivel 20 para abajo o qué? Entonces intercambias Pokémon te conecta con el mundo entero. Expande tus horizontes. Intercambiar Pokémon con otras personas te hace sentirse a uno a la mar de contento. Además, intercambias te daré una cosa. Dime, ¿tú intercambias Pokémon con otras personas? Sí. Muy bien. Voy a comprobar con cuántas personas he intercambiado. Ninguna persona no ha hecho intercambios con nadie, con lo grande que es el mundo. Anda, ve a intercambiar Pokémon con tus amigos a utilizar la GTS. Bueno, no. Esto creo que nunca nos van a dar nuestro premio, chicos. A no ser que tengamos un matchup. Que, bueno, tengamos que evolucionar y yo tenga que buscar la forma de evolucionarlo. Pero yo creo que igualmente no contaría como intercambio en la GTS. Entonces, bien. Ya hablamos con todas las personas de acá. Entonces vamos a ir por donde. Vamos de derecha a izquierda a hablar con todos estos muchachos de por acá. Vale, esta ciudad es grandísima. Entonces hay que apurarnos un poquito. Bien, excelente. Vamos a ver tú. Pansearch, Panzer y Papur son tres Pokémon que evolucionan al usar un tipo de piedra especial. ¿A cuál de los tres te gustaría evolucionar? A Pansearch. A Pansearch, ¿verdad? Pansearch es nuestro Pokémon. A Pansearch, ¿verdad? Sí. Para evolucionar pases necesitas la piedra hoja. ¡Mira! Ya tenemos hoy a la madre. Vamos a evolucionar a Rizak. Mega ha puesto la piedra hoja. No sé si lo sabes o no. Pero yo estoy aquí para darte algún consejo que otro. Al evolucionar los Pokémon se hacen más fuertes. Pero su capacidad de aprender movimiento disminuye. Sobre todo la de aquellos que evolucionan con piedras. Así que piénsate bien si quieres hacer evolucionar a tu Pokémon con una piedra tras aprender un determinado movimiento. O si, por el contrario, quieres usar un MT para que lo aprenda después de haber evolucionado. En cualquier caso, tú eres quien decide. La verdad es que es una locura porque no sé ahora si evolucionará a Rizak todavía o no. No sé, es su set de movimientos. Tendré que buscarlo por internet. Mira, te voy a enseñar una cosa. Cuando subes el dedo pulgar hacia arriba con el resto de los dedos cerrados, significa que todo está bien, my friend. No lo sabías, ¿eh? La verdad es que sí, sí lo sabía. Bueno, me refería... Sí, no que todo está bien, sino que pensaba que... Ay, a la madre, creo que la enchabé. Espérate que me confundí con los dedos. Me confundí con los dedos, amigo. Me confundí con los dedos. Bien, perfecto. Excelente. Vale, hablamos con esta muchacha. Ciudad Porcelana está llenísima de gente. Que sí. Qué lástima que la mayoría solo se preocupe de sí misma. Pero siempre es así en todas las ciudades, chicos. Siempre es así. Pero bueno, en fin. Es normal. Estoy ocupado, muy ocupado. Ya estoy pensando en la comida cuando todavía estoy desayunando. Y cuando acabo la comida ya estoy pensando en la cena. Me paso todos los días así. Muy, pero que muy ocupado. Eso también está mal, chicos. Hay que buscar la forma de estar un poquito libre. Simplemente para compartir, no solo con las familias, sino también tú solo. Tú solo compartir contigo mismo y ya. Literalmente eso. Ah, bien. Por cierto, vamos a poner el Saori que se me olvidaba. Por si acaso había algo por ahí. A ver. Se están ultimando los preparativos en el Real Tessera. Se está poniendo todo el empeño para que el barco esté a la altura de los entrenadores Pokémon más fuertes. Oye, la verdad es que yo nunca supe cómo entrar en esa broma de Real Tessera en ninguna de las veces que había jugado este juego. Creo que nunca he entrado en ese barquito. Y la verdad me gustaría entrar, sinceramente. Vamos a ver por acá para ver si hay algo. No, no hay nada. Para ver si el Saori viera algún objeto oculto extraño o algo parecido. Bien, excelente. Entonces, ya hablamos con este, con este, con este. Ahora vamos a hablar con este. Soy un empresario el que le gusta combatir, pero mis Pokémon son débiles. Ja, ja. Bueno, en fin, este es lo que hay. Jijiji. Debería usar otro movimiento o quizás otro Pokémon. Jijiji. Oh, bueno, el tipo es un malévolo. Bien, en mis descansos me gusta venir al puerto a contemplar los barcos. Ah, bueno, pues. Ve, ve con todo. Ve con todo, amiga. No pasa nada. Bien, excelente. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Tú qué vas? Cuando tengo ganas de decirle a alguien que me tiene hasta las narices, vengo al mar y me desahogo gritando. Cuando estoy, esto es muy de película, la verdad, amiga. Cuando estoy sola, claro. Oye, que, ah, bueno, no estás sola porque está este señor. Por eso me estás gritando. Y bueno, estoy yo también. Ese barco negro que va y viene, me pregunto qué esconde. Barco negro que va y viene. ¿Será un barco del equipo Plasma? ¿Será un barco del equipo Plasma? O ya me estoy adelantando a historias de Pokémon negro o blanco 2. No sé, no, 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 tengo ni, tengo ni idea. Sé que en Pokémon blanco y negro 2 hay algo del barco del equipo Plasma y esas cosas. A ver, la gente que trabaja en este edificio no lucha con palabras, sino con Pokémon. Si vas a subir a alguna de las plantas, te recomiendo que tengas mucho cuidado. Ahí a la madre. A la madre. Vamos a ver, vamos a ver qué onda con estos entonces. Vamos a ver qué pasa. Guau, como mi Pokémon siempre me despierta usando Spabila. Estoy que no estoy de pie. Pero sé que lo hace con buena intención, así que hoy también me emplearé a fondo. Oye, pero enséñame la MT Spabila. Te voy a bienvenida. Si quieres usar el asesor, utiliza los controles que están en el panel de al lado. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué onda. ¿A qué piso vamos a ir? P46. Vamos de abajo hacia arriba y poco a poco, ¿vale? Vale, bien, como me dijeron, creo que lo que dijo fue que íbamos a pelear a ese señor de por ahí. Entonces, bien, tendremos a Girasol de primero, ya que es el Pokémon de menos nivel. Y yo creo que así vamos bien. Oye, la verdad, esta ciudad es grandísima. Creo que tendremos más de un episodio, inclusive hasta dos en la misma ciudad. O hasta tres episodios, más de tres episodios en la misma ciudad. Pero, oye, haciendo cosas diferentes. Tienes la bienvenida a la compañía de batalla. Ya que has venido aquí, imagino que querrás combatir. Y no acepto un no por respuesta. Pues está bien, yo acepto un no por respuesta. Porque yo también quiero combatir, amigos. Es decir, yo no quiero pasarme el juego así simplemente con lo ideal. Con lo primordial, acertándome a entrenadores. Diciéndome, ay, tú si eres PUS y me ganas. No, 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 no. Yo voy a atacar a todo el que me encuentre por el medio. Entonces, bien. Mira, tenemos un Herdier nivel 19. Hay que tener mucho cuidado con este señor. Entonces, vamos a sacar a José. Para poder hacerle un querido palmeo bien bonito. Bien, este Herdier no debería saber ni... Bueno, quizás derribo, sí. Pero no debería saber represalia. Usaba el mordisco que es poco eficaz. Poco eficaz contra nosotros. Perfecto, tuvimos mucha suerte ahí. Y bien, ahora nosotros haremos un nitrocarga. Primero para subirnos la velocidad. Y después haremos empujones, ¿vale? Vamos a hacer un nitrocarga para subirnos... Ah, mira, ya somos más rápidos que él. Mira qué loco. ¿Te imaginas que ahora hagas contraataque? Me cagaría en todo, sinceramente. Me cagaría en todo. A la madre, un golpe crítico, hijo de tu mamá. ¿Qué? Pero, ¿de qué vas, José? ¿De qué vas? Usa mordisco que es poco eficaz. Oye, la verdad es que no sé por qué no utilizas placas. Que placas es mejor que mordisco. Pero bueno, en fin. Vamos a utilizar ahora empujón. Y con eso lo aniquilamos, ¿vale? Vamos a ver qué otro Pokémon tiene. O si solamente tiene a ese. Yo creo que solo tiene a ese. Pero bueno, vamos a ver dónde. José ha ganado 335 puntos de experiencia. Y Gerasol también. ¿Has ganado al oficinista Paula? ¿No crees que te has pasado un poco...? Sí, la verdad es que me pasé, amiga. Me pasé. Lo siento. Pensaba que ibas a ser un poquito más tryhard. Por esa razón, este... Me pasé. Ah, ¿estás visitando la compañía? ¿O acaso has venido a entrenar a tu equipo Pokémon? Sea lo que sea. Gracias por venir. Te doy esto como agradecimiento. Una Velos Bola. Perfecto. Las Velos Bolas me encantan. Me encantan. Una Turnobolas. Pues perfecto, Tony. Me encantan. Claro que sí. ¿Qué más me das? ¿Qué más me das? Las Turnobolas también son chéveres. Me encantaban las Turnobolas en esta entrega para ese entonces. Bien. Último combate contra este entrenador. Sí. Este entrenador que se ve muy ejecutivo. Bien. Vamos a ver qué onda contigo, señor. No me lo pongas tan difícil. Es el último combate del episodio. Encantado de conocerte. Te presento a mi amigo Pokémon. Vale. Vamos a ver. Oye. No seas morboso, amigo. No seas morboso. Espero que sí sea un Pokémon y no sea lo que me hiciste. Pensar. Y que te enseñe a mi amigo Pokémon que es un hijo de su mamá. Bien. La cosa está complicada ahora. Saca un Timber. Está complicado. Está complicado, amigo. Está complicado, brother. Saca a Carolina. 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 Resiste lo que sea que te haga. Cualquier cosa. ¿Ok? Ok. Cambio a Carolina. Cambio a Carolina. Timbur es serio. Timbur es serio. Yo le tengo mucho respeto a Timbur. Yo le tengo mucho respeto a Timbur. Eso es entre cuatro. Eso es poco eficaz. Excelente. Quito solo dos PS. Bien. Vamos a hacer el arrumaco. Arrumaco. Claro que sí. No lo matamos. No lo matamos. Pero por favor, hagamos que retroceda. Usa foco energía. Perfecto. 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 Ya. Con el siguiente arrumaco deberíamos de tenerlo ya listo. Ya listo. Perfecto. Excelente. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Ay, amigos. La verdad es que me dan mucho miedo los Timbur. Me dan mucho miedo porque te pueden salir con una de repente que te quedas con cara de tonto. Has ganado al empresario Romulo. Te agradezco que me hayas presentado tu equipo Pokémon. De nada, amigo. Bueno, solo vista dos porque, bueno, este uno lo estoy leveliendo contigo. Entonces, bueno, chicos, vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Dejen su like, comparte, comenten. El tiempo pasa volando, sinceramente. Me gustaría hacerlo más largo los videos, pero ya estaría pecando. Es mejor hacerlo poco a poco y ya ir disfrutando la historia, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Dejen su like, comparte, comenten eso. Me gusta todo lo que quieran. Y bueno, chicos, nos vemos la siguiente. Bye, bye.